¿Qué tal, aprendeemprendedores? Hoy vamos a hablar de John Forbes Nash, un matemático americano de Virginia Occidental, del cual se hicieron varias películas, entre ellas, Unamente Maravillosos y Cinéfilos, de Russell Crowe, y donde se cuenta la vida de un matemático esquizofrénico que fue premio Nobel, obviamente por sus conocimientos, por el desarrollo de sus conocimientos en matemáticas y en la teoría de juegos, y sobre todo, lo dijo cuando le entregaron el premio, por la ayuda de su mujer, de su mujer que estuvo siempre con él y fue un pilar fundamental para seguir su crecimiento tanto personal como académico. Bien, el premio Nobel que se le otorgó fue el premio Nobel en Economía, junto a otras dos personas que desarrollaron avances en lo que es la teoría de juegos. En este caso, sus aportaciones fueron, digamos, la teoría de juegos analiza a los diferentes jugadores en diferentes disciplinas, no quiere decir que sea un juego deportivo, sino puede ser un juego mental, como puede ser el ajedrez, y John Forbes analizó que las estrategias y las estructuras de ataque o defensivas de los participantes dependen, a su vez, del resto de estrategias del resto de participantes. Esto, bueno, obviamente esto es a grandes rasgos, os los estoy explicando de una manera que, bueno, pues podáis analizar poco a poco si os interesa, y después, pues que esto tiene mucha chicha, obviamente no le dan un premio Nobel a una persona que simplemente saque esta conclusión, porque esta conclusión la puede hacer cualquiera, si no se le dio el premio Nobel por todo el desarrollo y la mejora de la teoría de juegos, que es increíble, increíble lo que hizo. Esto es una pequeña parte de la mejora que hizo en esta teoría de juegos, y además, dentro de esta pequeña parte, pues hay un desarrollo por detrás muy grande, un desarrollo matemático increíble. Bien, ¿en qué se puede aplicar estos conocimientos, tanto a nivel empresa como a nivel marketing? Pues es muy sencillo. Tú, cuando montas una empresa o cuando montas una estructura de marketing, tienes que ver exactamente, es muy importante no estar viendo la competencia de una manera como la ve mucha gente, pues envidiosa, verla de una manera, digamos, verla de una manera chavacana, hay que verla de una manera estructural, lo que están haciendo, ver las tendencias que hay ahora, ver, estudiar, es decir, por un lado, lo que hemos sacado de conclusión de esta teoría para poder aplicarla de una manera congruente en el mundo de los negocios y en el mundo del marketing es que esta teoría analiza tanto método defensivo como método de ataque de los diferentes participantes, que en este caso es tu competencia, y después también analiza lo que es la situación en frío, la situación de una manera objetiva de lo que es el propio juego. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que analizar son las tendencias que hay en el mercado, analizar cómo está desarrollándose, o sea, cómo se desarrolla este juego a nivel no local, si tú vas a aplicar estos, si tu competencia es a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no? Y viendo los parámetros objetivos y viendo los parámetros subjetivos. Esa es la estrategia que tienes que analizar a nivel nacional. Por ejemplo, tú si tienes una peluquería, pero obviamente quieres poner publicidad a nivel local, lo que vas a hacer es primeramente ver las tendencias de mercado que hay en España, por si no se están aplicando a nivel local, las vayas a aplicar en un futuro, porque igual tu mercado todavía está muy frío para aplicar esas tendencias que hay en Madrid, en Barcelona, y tú vives en un pueblo de Galicia, ¿no? Ver cómo se están desarrollando las diferentes empresas, qué productos están a nivel, pues España, tampoco tanto no hay, quizás no te fijes demasiado en Barcelona Madrid, que también, si es que tú en tu ciudad pues se están llevando esas tendencias, se están aplicando, la gente las está demandando. Tienes que fijarte también en el resto de ciudades que tienen la misma dimensión, la misma población, para ver qué se está desarrollando ahí también, ¿no? Absorber esos conocimientos, hacer una estructura, y posteriormente estudiar a tu competencia que esté por encima de ti, porque obviamente las empresas quieren crecer, y si están teniendo una serie de interacciones, una serie de compras, una serie de ventas, se puede ver por muchas herramientas, y una serie de éxito, tanto comercial como social, pues obviamente copiaros. Entonces, muchas veces en España lo que se ve es a la competencia simplemente por ver, por envidia, sin hacer un análisis pormenorizado de lo que están haciendo, de cómo se están defendiendo, de cómo están atacando, incluso de cómo van a atacar, para que tú esa estrategia la modifiques de la manera adecuada y puedas superarlos. Bien, para ello, repito, tienes que tener una serie de conocimientos globales, pues que están de marketing digital para desarrollar las estrategias, tienes que tener unos conocimientos de empresas a nivel general para desarrollar unas estrategias que posteriormente vas a personalizar para atacar a ese sector determinado de, bueno, segmento del mercado al que quieres atacar, y que puedas hacer de tu empresa, pues una, digamos, un camaleón permanente que vaya cambiando según, pues no tu competencia, pero sí según el mercado local en el que estás intentando avanzar. Así que bueno, John Nash os explica esta teoría muy, muy, muy bien, si queréis leer el proyecto completo lo tenéis en muchísimas páginas académicas para poder leerlo, yo obviamente no lo he leído, he leído varias cosas, me han parecido muy interesantes, hasta, hasta, incluso las he entendido, con lo poco conocimiento matemático que tengo yo, las básicas, o sea, las muy básicas, el poco conocimiento matemático que tengo yo, pues las he entendido porque las he entendido posteriormente al ser aplicadas en el mundo de la economía, porque él, digamos, que la teoría de juegos la desarrolló a nivel matemático, a nivel, no tan aplicado en el mundo de la economía, sino que posteriormente lo que hizo, lo que, esos conocimientos que hizo a nivel matemático, pues se aplicaron de otra manera por otras personas para desarrollar crecimientos en estos sectores, y por eso se le dio el premio Nobel, no es que directamente él aplicase estos conocimientos matemáticos en el mundo de la economía, sino que, una vez que se hicieron estos estudios, se aplicaron, pues, como yo estoy aplicando estos conocimientos en economía al mundo de los negocios y el mundo del marketing digital. Así que, Aprenda Emprendedores, John Forsnash, si no os perdáis la película, una mente maravillosa. Un abrazo a todos.